Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír La 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 Gracias por ver el video.